Los toros purépechas de San Ángel, subhumo campos, hermanos Coria de la Zarzamora, también están presentes. Ahora sí, señores, que antes vamos a... ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas si, no me digas si, vienen a dar un espectáculo, quiero que te saludes con él, y se reciben ambas suertes los dos, y que sea el mejor en él hoy, el que ha de... ...y que se escucha... ...y que se escucha... ...y que se escucha...